La llama que arderá en los próximos Juegos Olímpicos ha pasado la noche en la antigua Acrópolis de Atenas, un viaje que la Antorcha Olímpica ha realizado justo una semana antes de ser entregada a los organizadores de las Olimpiadas de París 2024. El evento ha incluido el encendido del Pebetero frente al Partenón, un templo de 2.500 años de antigüedad situado en la Ciudadela, que domina el paisaje de la capital griega y que es su principal atracción turística. La llama viajará también a Delfos, importante centro religioso de la antigua Grecia, antes de trasladarse al poblado de Boulos, en la región central del país. Está previsto que la Antorcha llegue a Marsella, en el sur de Francia, el 8 de mayo y recorra el país de cara a la ceremonia de inauguración del próximo 26 de julio en París.